En este programa se brinda el servicio completamente gratuito y sin costo alguno para los estudiantes que por sus condiciones generales viven en la periferia de la ciudad y por falta de espacio en las escuelas de su entorno tienen que trasladarse a instituciones más retiradas. La transformación de Nuevo Laredo y Tamaulipas es un hecho y este es el ejemplo. Hoy nuestras niñas, niños y jóvenes cuentan con transporte escolar de calidad, seguro y totalmente gratuito. Ustedes son el futuro del nuevo corazón de Tamaulipas. A echarle muchas ganas mis alumnos, vienen cosas muy buenas para Nuevo Laredo. Estamos planteando y viendo ya la posibilidad en el 2023 tener una nueva preparatoria allá en el sur de la ciudad. Si Dios nos lo permite, ya estamos planeando para que todos los que vivan allá en el sur no tengan que desplazarse hasta estos lugares.